Vamos a ver una cosa, que a pesar de la actitud de Vaca, la decisión al final la toma es el técnico, o sea quien esté. Y Arturo Reyes, se ha hecho... No, y pueden ser muy amigos. Exacto, y Arturo Reyes se ha hecho respetar. Eso digo, el respeto es fundamental. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sí, sí. Pese a la amistad que tiene con Vaca, la admiración, si Vaca no estaba... A mí me preocupa más un jugador que sale del partido y le da la gracia al técnico. De nuevo, esto la gente lo puede convertir... ¿Como quién, Mateo? No sé, hay muchos ejemplos. No voy a entrar en la actitud personal. A Inetrosa. Por favor, cuando sacan a Inetrosa pareciera como si estuviera listo para coger el carro de una y ir a la playa. No sé, bueno, el punto es que con Vaca, con Vaca, yo... Que él haya estado molesto después de salir. Y quizás Reyes está pensando igual. Tengo que pensarlo. Yo creo que eso demuestra que Vaca, a pesar de todos los goles que se comió con Once Carla, sigue con esperanza, sigue motivado. Yo estaría más preocupado, un Vaca que sale después de comerse cuatro goles y se ve rendido, se ve sin ningún tipo de ánimo, Karina. Eso, eso, entonces yo, me alegró ver a Vaca molesto por salir, por ejemplo, porque... Todavía tengo batería. Vaca está diciendo, el gol ya viene.